hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a play game bienvenidos chicos a un nuevo análisis de operación triunfo 2020 concretamente en este vídeo vamos a analizar la gala número 3 con el segundo expulsado de esta edición nuevos nominados y por supuesto un nuevo favorito con un nuevo privilegio pero primero como siempre dentro intro bueno chicos ya han pasado siete días del último análisis de operación triunfo 2020 desde que analizamos la gala número 2 y sobre todo quería agradeceros el apoyo que le estáis dando a los análisis de operación triunfo 2020 muchísimas gracias porque gracias a ese apoyo continuamos semana tras semana analizando esta edición de operación triunfo que para aquellos que a lo mejor sean nuevos en el canal es la tercera edición de operación triunfo que analizamos aquí en el canal ya hemos analizado la edición 2017 la 2018 y por supuesto tocaba la 2020 vamos a ver exactamente cómo han sido las actuaciones de esta gala número 3 pero muy importante chicos si no queréis perderos ningún vídeo que subamos directamente aquí a play game suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activa la campanita para no perderos ningún vídeo aquí en play game vamos a comenzar con la actuación grupal en este caso la actuación de inicio de esta gala número 3 han interpretado el tema besos del canto del loco no sé exactamente cuál es el problema que están teniendo los que los concursantes de operación triunfo de este año con los temas grupales pero sí que es verdad que en este caso cuando cantan todos juntos yo creo que se escucha bien yo creo que lo han hecho muy bien en esta ocasión el tema besos pero de forma individual yo creo que no consiguen conectar una voz con otra algo que sí que es verdad que en otras ediciones de operación triunfo se ha conseguido y este año ya estamos en la gala número 3 es el tercer grupal y no sale adelante vamos a ver si eso esa maldición que están teniendo finaliza en esa gala número 4 pero de momento en la gala número 3 continúa vamos a comenzar también con la primera actuación de la noche en este caso la de flavio su privilegio por ser favorito de la semana pasada era cantar solo y yo creo que bueno desde que le dieron el tema yo sabía que era un tema que por su voz le venía como anillo al dedo pero yo creo que ha conseguido defenderlo muy bien en el tema vocal en el tema corporal yo diría que podría haber dado mucho más yo creo que ha estado muy muy parado movimientos a lo mejor un muy poco sueltos y yo creo que si se hubiese movido a lo mejor un poco más se hubiese comido por decirlo así un poco más el escenario yo creo que habría sido una actuación redonda pero de tema vocal yo creo que ha estado muy muy bien tenemos la actuación de hugo y de anahu ese señorita de camila cabello y de shao mendes y no me equivoco si no decimelo directamente en comentarios ha sido una actuación que bueno yo creo que estaba muy bien creo que incluso al principio diría que hugo ha estado incluso un poquito mejor que anahu aunque anahu yo creo que se ha controlado muy bien lo que es el tema vocal y yo creo que lo que les pedían interpretativamente hablando no es que haya estado sino creo que ya ha estado de forma perfecta creo que los dos han hecho una de las mejores actuaciones de la noche verdaderamente creo que se lo han currado muchísimo que era muy muy complicado el trabajo que tenían por delante y en la gala número 3 han conseguido defenderlo muy bien así que felicitaciones a anahu y a hugo por el gran trabajo que han hecho con esta actuación vamos con la siguiente la de rafa uno de los dos nominados de esta noche recordad que están nominados tanto rafa como el y rafa ha conseguido defender muy bien su tema el tema en este caso que había elegido aunque creo que para ser un tema que ha elegido él creo que verdaderamente podía haber dado vocalmente un poco más creo que corporalmente se ha comido el escenario creo que estaba súper a gusto pero vocalmente yo creo que a lo mejor estaba un poco nervioso por el tema de la nominación y eso yo creo que se le ha notado un poco en el tema de la voz tenemos a eli que también se nota que la canción estaba súper cómoda yo creo que nos ha dado una de las mejores actuaciones al menos desde la gala cero creo que nos ha dado una actuación muy muy buena eli y ha conseguido defenderla pues como en un principio estábamos viendo en los ensayos tanto en el primer pase de micros como en el segundo tenemos la actuación de bruno y de ane ane era el momento en el que se tenía que soltar yo creo que se ha soltado creo que ha estado muy bien aunque bruno yo tenía un poco más a gusto aunque sí que es verdad que los dos en general yo creo que han hecho muy buen trabajo en equipo y para mí ha sido una actuación que no ha sido sobresaliente pero sí de prácticamente notable tenemos la actuación en este caso de javi y d de jesús se me había olvidado el nombre de javi de jesús lo que digo una ellos prácticamente esta canción la tenían que hacer bien sí o sí básicamente porque es una canción que al igual que ha pasado a otras veces una canción que les venía prácticamente como anillo al dedo aunque eso muchas veces puede jugar en su contra perfectamente una canción que te puede venir como anillo al dedo te puedes confiar y que finalmente a lo mejor la canción pues no no la defiendas lo que lo bien que la tienes que defender y aparte si es una canción que te viene como anillo al dedo te pueden llegar a exigir más creo que los dos la han sabido defender muy bien aparte creo que jesús ha hecho una muy buena actuación incluso un poco en algunos momentos por encima de javi y yo creo que la han defendido muy muy bien tenemos a milen y a nick creo que los dos han estado muy flojos en el día de hoy nick no sabía claramente que también era por la afinación porque corporalmente yo creo que siempre lo da todo pero milen se le veía demasiado encogida demasiado pequeña pequeña y pequeñita iba a decir pequeña y yo creo que ha sido una de las actuaciones más flojas de la noche a mi parecer creo que ponía podían haber dado los dos muchísimas tenemos a gerard y en ya para mí ha sido sino la mejor de las mejores actuaciones de la noche creo que ni ha de nuevo estado sobresaliente ha defendido una vez más una canción que era completamente por ejemplo diferente a lo que vimos la semana pasada y creo que esta semana gerard ha hecho una actuación muy buena creo que se ha soltado más creo que ha demostrado mucho más de lo que de lo que tiene de lo que verdaderamente vale y los dos yo creo que han hecho un dúo magnífico y finalmente tenemos la canción de samantha y de eva creo que las dos están muy bien creo que las dos están muy sueltas y que verdad que la canción a lo mejor le pegaba lo que es un poquito más a eva pero al contrario de lo que algunas palabras que mejor han dicho el jurado creo que las dos han hecho un buen equipo por supuesto siempre se puede dar más mucho más pero yo creo que la han defendido bien a mí me ha gustado que es una canción muy difícil también y creo que lo han defendido muy bien en esta ocasión la audiencia ha decidido que rafa sea el concursante que continúa en la academia y él y se convierte en la segunda expulsada un dato que la verdad me ha resultado bastante curioso ha sido que no sé si ha sido por tema del directo demás pero no han dicho el tanto por ciento por el cual rafa se ha quedado en la academia no entiendo que a lo mejor si lo preguntan demás a lo mejor se dice pero es un dato que por ejemplo no han dado en este caso ha habido tres favoritos como siempre en tercera posición ha estado nyan que es la primera vez que sale nominado en segunda posición gerard y alguien que había estado desde la gala 1 como favorito en esta ocasión hugo ha conseguido ser el favorito de esta semana tenía un privilegio que era el comodín de la inmunidad podría salvarse o a sí mismo o podría salvar a alguno en sus compañeros hugo ha decidido salvarse a sí mismo sí que verdad que eso es algo muy complicado porque claro dices salvo a alguien pero claro también estoy concursando y a lo mejor me nominan es decir también tienes que tener un poco en confianza sobre todo si tú crees que has hecho buena actuación oa mejor hay algún compañero que ves que a lo mejor no ha tenido esa posibilidad de hacerlo bien como por ejemplo esta noche nick y a lo mejor quieras darle ese privilegio pero bueno finalmente hugo se ha dado el privilegio a sí mismo y los cuatro nominados porque de nuevo ha nominado a cuatro los jurados siempre pueden nominar ya más pero vuelven a nominar de nuevo a cuatro no sé por qué han nominado en esta ocasión a nick a my allen a anne que me ha sorprendido bastante la nominación y a samantha que yo creo que ha sido una nominación muy polémica sobre todo un poco pues en el momento en que la nomina yo creo que el público se ha venido muy arriba en plan de cómo puede estar sucediendo esto pero bueno finalmente los eso ha acabado muy pronto los profesores han decidido salvar samantha y estaba ahí muy 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 cerquita pero bueno finalmente los compañeros han salvado a anne en este caso my allen se convierte en nominada por primera vez y nick es la segunda vez que está nominado veremos dentro de siete días cuál de los dos abandona la academia se convierte en el tercer expulsado de operación triunfo en 2020 aparte han comunicado que la semana que viene tendremos a las canto para interpretar el tema de eurovisión universo que a mí me encanta estoy súper enganchado a esa canción y tengo muchas ganas de verla en directo interpretando el tema porque es la primera vez que la vamos a ver en directo y yo creo que va a ser también un momento muy bueno de sacar la número 4 de operación triunfo 2020 y hasta aquí el análisis de la gala número 3 chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así espero que le deis un fuerte like que nos dejéis vuestras impresiones de las actuaciones vuestra opinión justo debajo del vídeo directamente en comentarios y como siempre podéis votar la gala en la encuesta lo dejamos en la parte superior así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play game y el próximo vídeo que salga play game chao chicos y